La derecha va a ser a fondo, y nos vamos a ir al final. ¡Qué lástima! ¡Mierda! Se la vi por adentro, cosa que no te saquen. ¿Cincuenta? Vamos a la roja ahí. Qué lindo, por Dios. Y la que nos pegamos nosotros, ¿cómo la doblamos? No, a uno por hora. Vi la alcantarilla, pero no, no. Es muy alta, así la alcantarilla. Y la despacito, así de costado. Despacito. Hacía así, y la vi ahí que hacía... Si vos no la encontrás, la entrada ya de la curva perfecta, lo esperás y la atrás perfecto, ya se te transformó en dos curvas, y tuviste que corregir para este tiempo. ¿Cómo te fue, Faye? Muy bien, muy bien. Te estoy cuidando, Gómez. Mira, te he enojado porque lo abandonaste. Sí, ahora te abandono más. Son las ocho y media de la noche ya, lo tenemos casi listo, y tenemos una hambre que ni te cuento, pero gracias Paco tenemos un asadito listo ahí. Sí. Rally Tee. VIVI LA PERSONA Pasión desde adentro. Buenos días. Comenzando un domingo de madriada. Buen día. ¿Cómo que todo? Chicos, ¿todo bien? Bien, ¿cómo que todo? Buen día. Buen día, ¿todo bien? Todo bien. Lindo día hoy, calorcito. Arburoso día. Voy a ir a la playa, tomando unos mates, yendo a Pinamar, a hacer playa. ¿Qué haces, Fiera? ¿Todo bien? Nunca he visto esto. Buen día, mirá como vengo todo cargado. Mirá, mirá. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, sí, no. No, 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 no. No mierda. Hay que librarlas, hay que librer Buen día, buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien 10 puntos Hola Nico, buen día Buen día, los dos pide Nico Vamos en el Champions Buenos días, buenos días Hola Lito Buen día, arranca nuevo día El auto está, según lo que me dijeron, 10 puntos Confío, así que vamos a tratar de sumar buenos puntos Ahora en la etapa Acá estamos arrancando la mañana Hay como un pasto mojadito Pero no, esto seca en un rato Así que bueno, nos vamos a correr dos tramos Dos tramos largos, digamos, para este rally De 17 y 18 kilómetros Parecido al que no nos caía muy bien ayer Así que hoy vamos a tener que ver si nos cae mejor Si nos levantamos con el pie derecho Y acelerar un poco más Y bueno, y ver que salga todo bien Ayer arriesgamos un poco en algunos lugares Y no nos fue bien Vamos a ver si hoy probamos suerte Y nos va mejor Pulsar, pinturas especiales Diseño y pintura de cascos Seguinos en Instagram Arroba Pulsar Pinturas Especiales Día domingo Después del revolcón del día sábado Ahí está, está medio chocadito Nada, hoy tenemos cuatro tramos Son dos que se repiten más tarde Y tenemos una sola estrategia Que es ir a salir A buscar la mayor cantidad de puntos No queda otra porque venimos de la segunda carrera En Cruz del Eje Que no pudimos sumar nada Entonces, si queremos defender esto Hay que salir a sumar muchos puntos Lo máximo que se puede hoy Lo quise corregir, viste Lo salvo, lo salvo Ya veníamos pegando con el techo Vamos, un poquito suerte Hay una pequeña pérdida de aceite en el turbo Y... ...agnar Había una pequeña pérdida de aceite en el turbo y ya están resolviendo los chicos, era una anhelita nomás, así que está listo para alargar. Todo ok. Cuando falta la persona... ¿Qué tiene? Falta alguien que piense, Paco. Come pan y sándwich y coca. Bueno, no es mal menú, eh. Me da igual. Muchísimas gracias. Vamos allá, al piso. Muchas gracias. Muchas gracias por ser exitoso. Vamos. Muchas gracias muchachos. Gracias Paco. Te espero con pollo, Nico, ¿sabes? Vamos Nico. Con pollo lo esperamos. Sí, nos van a escupir. Vamos, vamos, vamos. Está bien caldo, boludo. No pasa nada. Corre despacio. Vamos, vamos. Vamos, mamá. Mi mamá me decía andar despacio, pero gana, eh. Y como así el mamá me lo decíamos. Claro. Lo hiciste, mamá. No te cierro porque es todo bonito. Si no querés perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Realty. Viví la pasión desde adentro. Top세. Respons chatting. Perdón. Polo año en principio. Sissión con止你要 emphasis. ahí es donde tenemos que ser más atrevidos acá va a arrasar ante fondo para derecha buena más ojo derecha a fondo tarde 150 derecha 3 más, es muy tarde a los 100 izquierda 4, tarde corta y ojo, a los 80, izquierda 4 más más vista, es rápida ras de 4 más más, hace la ras y con fe, nos vamos a la 500 a los 500, plancha con vuelo a fondo izquierda a fondo, ras, fondo al vuelo fondo a la izquierda, ras 150, abrite para izquierda a fondo poco tarde, para 40, deja camino derecha a fondo, a fondo haceme la esta y nos vamos a ir a 1000, que salga a prolija te fuiste a fondo con fe, eso vamos fe, éxito 300, izquierda 8, poco larga 8, poco larga, para 50 chicana de tu lado, izquierda 3 ahí está la goma, mirá chicana de tu lado vamos que está abierta 150, subida y derecha 9, fondo ras 9, fondo ras, viene acá adentro vamos, todo a fondo aquí viene el loma a fondo para izquierda 8, fondo izquierda 8, fondo izquierda 8, fondo estamos loco, eh 150, derecha a fondo, 200 izquierda a fondo, poco larga tarde izquierda a fondo, poco larga tarde izquierda para chicana a la vez 80, izquierda a derecha, 1, intervión 150, izquierda 1, corta tarde tranqui 300 acá te traigo loma a fondo, salta 80, izquierda, corta a fondo 100, izquierda a fondo, poco tarde vamos cabe, huevo, vamos sube con derecha 5 y te vas a ir a 100 a los 100, sube con derecha 5 más poco tarde 5 más poco tarde te va a 800 fuerte, fuerte con fe eso, 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 bien está más flojo acá hay una pedrita hay una pedrita la derecha es a fondo después muy tarde para izquierda a fondo ras fondo muy tarde izquierda a fondo ras la que viene fondo ras está sí, fondo menos 300 dale lo que viene fin con leve derecha a fondo es top salió prolijo por lo menos no cometimos errores no hay que corregir la derecha esa sí, la teníamos en 5 más la pusimos a fondo menos en la cámara no hay que ponerla 5 más sí 14.05 listo, gracias 23 y soy salvo contra 14 nosotros 8 20, otro que iba delante de él y después el auto número 8 hizo 12 bien, bien hicimos buen tiempo, digamos sí, estamos entreverados sube con derecha 7 ras 7 ras acá 5 no se ve con derecha 7 menos no se ve con derecha 7 menos 7 menos acá 150 derecha 5 tarde que está, recórdate 3 100 atención izquierda 2 en 90 acá está la marca a mi lado hay 100 izquierda 2 en 90 ayúdalo con el freno hay un poquito ahí está eso derecha 9 fondo top bueno, no se pare ahora por el amor me duele un punto muerto si querés en el ambiente no se pare vamos a las 3 derechas corta por lo menos 80 fondo para 50 derecha en medio menos arriba media menos acá 80 sube y 10 bajo y derecha a fondo seguí los árboles ¿qué onda el piso ahí, boludo? mirá 50 sube, izquierda a fondo y 300 media y sube derecha a fondo vamos carajo vamos carajo 6 nos hace que 6 6 6 pues esa parte se debe ir rompiendo, boludo parece un bolita si, viste mal son 9 14 4 listo planteamos el mismo tiempo que cojo vamos arriba vamos Riruca con todo 1000 en árbol de frente abrite para derecha 4 más frenamos en el poste caído a los 400 retome derecha de 2 tarde no y hace el arraspazo 600 chicana deja camino sube a fondo y 100 derecha 8 menos está en el último poste allá con el nido izquierda 2 es tarde la curva de esta marca es en el 100 no te pases, bien frenado freno mano freno mano freno mano 800 la derecha 2 menos que se vuelve poco raro freno mano 500 chiquita de tu lado vamos Lucho vamos loco eh dale vamos arriba vamos 500 fondo menos muy corta 100 derecha 1 y media menos corta 1 y media menos corta 20 antes de la marca de naranja por derecha frenamos para izquierda 2 tenemos roto algo si si viene lo balear barrot derecha 2 menos se vuelve 600 600 chicana deja camino para 80 derecha 5 menos raf 5 menos raf y te va a ir a 1000 hazla ágil si podes te va a ir a 1000 sube y 50 derecha 4 corta C hace la C hasta de 4 y corta para izquierda de 3 más redonda muy tarde la del Nico 3 más redonda se cierra al fin se te va a cerrar y nos vamos a 40 derecha a fondo poco tarde raf y nos vamos a ir al final es a fondo no le saqué la pata poco tarde bien loquito bien bien salió igual que el otro prolijito prolijito sin cometer errores es lo importante por lo menos para no quedar pegado baja frenando derecha 6 con izquierda 5 ojo que se cierra el interno acá de David se te cierra 3 ojo el interno acá se te cierra 3 ojo el interno se te abre y derecha 7 poco larga derecha 7 poco larga 7 poco larga toma siempre gol creo que es la motivadora de usted izquierda 2 menos bien tarde en el cruce frena poco antes de la marca rosa por izquierda frena poco antes de la marca rosa no se da algo frenaje suave derecha fondo poco largo 1 menos corta quédate para izquierda 1 menos larga se vuelve 1 menos larga se vuelve 40 derecha fondo tarde derecha fondo tarde 200 ¿cómo se mueve el auto? me parece tener un motiborro viste frenamos y empieza 9-0-0-5 con Arbesa Rally Team el costo por hectárea más bajo la eficiencia de aplicación más alta el sistema Speed Agro lleva la eficiencia de aplicación de un 45 hasta un 70% bienvenido a la era de la máxima eficiencia bueno bien todo bien hoy la verdad que mejor ritmo ayer le encontramos un poco más la vuelta al tramo a las curvas a confiar un poco más en tirarse contentos estamos entregados en los tiempos de la punta así que muy bueno lo que pasa es que en 2 segundos estamos 8 autos pero muy bien el auto fantástico y bueno ahora estamos esperando un poco ya de gris que están gastadas las gomas acelerar con todo el rulo que viene a ver si podemos seguir recuperando posiciones que venimos recuperando para el mes flexi ¿no? ¿eh? vamos a hacerle todo el flexi ¿cuánto hay? ¿20? ¿está lindo ahora? no, ahora sí ahora me estoy tratando mucho más y las curvas también y las chicanas les digo ayer ayer de tarde cuando nos fuimos al hotel y les dije vamos a ver las cámaras de mañana así con lo de hoy quiero corregir cosas para ir más rápido y en chicanas y cosas eso no nos falta viste y en el hotel la miré corregí cosas las chicanas anoté cuáles son las que son para entrar abiertas y cuáles son las que tienen entradas finas viste que no es lo mismo porque la entrada rápida freno freno adentro de la chicanas si sigo frenando hasta la mitad y ya se le sale fina tenés que frenar antes porque viste salís todo bobo cuando te lo has pasado y mucho más confiado aquí lo tengo al Coco Ceballos bueno de la estructura de Gabriel Pozo hablando con Fabián Giraudo bueno ¿qué se habla Coco con Fabián? y bueno del asado que vamos a comer cuando termine esto primero que nada pero Fabi siempre nos espera acá a la tripulación del equipo para ver darle el informe de cómo fue en el tramo de qué hay que hacer el auto cómo viene el auto principalmente y bueno uno obviamente adelanta antes de la asistencia un poco en esta espera así que bueno hablando de eso bueno ¿la carrera cómo te fue? ¿cómo la viste? bueno ayer saba un desastre total manejando mal el gran problema entre el volante y el asiento pero hoy mejoramos mucho estamos encontrando la onda y el ritmo de esta carrera que la verdad que me resulta muy difícil no estamos acostumbrados a este tipo de carrera con radios de curva esos frenajes pero hoy mucho mejor hoy contento porque encontramos el ritmo ya de entrada más peleando la punta así que muy muy contento y mucho mejor que ayer pero bueno ayer perdimos muchísimo tiempo y va a ser difícil recuperar ¿y en este segundo rulo? ¿salís a todo o nada? sí, sí vamos a salir como salimos ahora lo más rápido posible para ver si podemos seguir recuperando algunas posiciones gracias gracias el uruguayo copo ceballos ganó por una décima en este de vuestra en este de vuestra sí pasa que el nico para mí no se tiró el primero tampoco por la hora no, no, no tenemos medio auto estoy tirando no, sí venimos bien no, pudimos arrancarlo por suerte así que bien ¿no te quedó por acá el burro? un pantel de largada además desde antes de la bandera amarilla menos mal justo antes de entrar en la largada del primero en el sector para presentar se paró y bueno el burro dejó de andar así que nada nos bajamos con el fer justo tuvimos la suerte que era un poco tenía pendiente para atrás y lo empujamos y arrancó así que entramos justo no penalizamos nada pero ahora no paramos izquierdo sector 10.48 10.48 abro Frexit 10.48 perfecto gracias agronomía rojas centro de soluciones integrales de la red Innova de Bayer Crop Science ¿qué se hace en lo que en lo que queda del rally? no, trata de sumar puntos no, no queda otra en la etapa así que a revisar todo que esté funcionando bien y bueno a terminar el rally no, no, se mueve raro el auto ahora en el segundo se va rompiendo mucho el piso seguramente la segunda vuelta no se van a bajar nadie estamos chequeando todo hay una mancha de aceite así que no se, no siento raro el auto se mueve mucho hace cosas raras vamos a chequear todo ahora en el asistente no sé si se ha quedado algo mal del puente ¿pero tirás el pedal o no? el pedal no hace nada no, no empieza a moverse el auto que raro y adelante lo sentí además pensé que se había roto un amortiguador claro y no agarrás algo y hace movimiento, viste como con amortiguador roto ajá y no no hay nada transpirado no, no hay transpirado nada capaz que hay un amortiguador explotado lo que pasa es que no lo vas a dotar sí, pues tendría que estar transpirado de aceite como ven está todo manchado de aceite igual mirá la garrafa si 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 está flotado debería estar flotado arriba del respiradero no, pero arriba está bien viste el respiradero que tiene el filtrito ahí sí pero no tiene nada debería tirar por ahí pero allá abajo ahí está todo manchado de aceite si, si está el piso, no? ¿sí como se va rompiendo? no, aquí en la delviti si, se hace piedrita se levantó como una parte tiene razón no, 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 chicos se debe romper y debe quedar eso claro se levanta la primera capita esa es dura esa capita se debe levantar acá dice que ahí es donde se pegan todos los provinciales cuando aparece esa piedra cuando aparece esa bolita y sí claro y sí empieza el trumping de otro de otro? ¿de del gallego? sí ¿y quién más está? el otro ¿qué otro? el coco sí y el otro se llama el otro de el otro de la carrera corre carrera también sí claro ¿y ese carro de quién es? el de Nito el de Nito ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¡eh, campeones! ¡é, campeones! levantadlo ¡levantenlo! venid campeón levanten por la etapa sí, pero hay precio hay precio ¡no, hay precio! ¡no, hay precio! ¡no, hay precio! ¡no, hay precio! ¡no, haycake! ¡Gracias!